soy el abogado agrario ramón era la pregunta un tribunal colegiado puede ordenar la división de una parcela de un ejido o comunidad este vídeo va a quedar grabado para su consulta para que lo puedas compartir con quienes se puedan interesar en la página de facebook derecho agrario y en el canal de youtube ramón r h también te comparto el whatsapp 66 91 13 70 43 repito 66 91 13 70 43 no importa en qué parte del país vivas o en el extranjero si tienes interés en lo agrario manda un mensaje para que se integre al grupo de whatsapp y ahí puedes estar enterándote de información relacionada con lo agrario también es el número puedes solicitar una asesoría asesoría legal durante la pandemia cuando estuvieron cerrar los tribunales los el registro agrario nacional la propia agraria se estuvo brindando asesoría gratuita actualmente si tiene un costo puedes pedir información según el tipo de caso el servicio que requiera se te maneja un presupuesto ya tú decides por equidad de género cuando me refiero a ejidatario a vecindad oposicionario desde lo que abarco también a la mujer ambos géneros ambas personas sólo singular hizo por la cuestión de la rapidez de los tiempos en un vídeo este tema aplica por igual para ejidos y comunidades comunidades indígenas y comunidades no indígenas pues bien la pregunta que generó diversas opiniones respuestas asesoría dejada en el grupo derecho agrario fue si un tribunal colegiado puede ordenar la división legal pues de una parcela primero debemos de ponernos en contexto y considerar que el tribunal colegiado de circuito pertenece al poder judicial de la federación en pocas palabras pues los máximos órganos son los ministros de la suprema corte de justicia ellos los magistrados del tribunal colegiado de circuito no pueden intervenir directamente en el tema de la división de una parcela siempre por requisito de ley debe existir una sentencia un fallo resolución previa dictado por el tribunal unitario agrario y contra esa sentencia se presenta el amparo directo ojo ahí el amparo no es propiamente un juicio un procedimiento una demanda aunque se le pues en un amparo directo no hay contestación de demanda no hay ofrecimiento admisión y desahogo de pruebas no hay declaraciones de testigo confesional ni nada de eso el amparo es un recurso que va técnicamente a revisar todo lo actuado dentro del expediente del tribunal agrario y también va a analizar la sentencia que se haya pegado a los requisitos de legalidad en dado caso de concederse el amparo el tribunal colegiado de circuito le puede ordenar al tribunal unitario agrario que dicte una nueva sentencia a veces sólo con ligeros cambios o ciertos reajustes vamos llamándole y otras veces pues que la vuelva a dictar pero en otro sentido es decir invertido quien ganó la sentencia en el tribunal agrario ahora va a perder y quien perdió y se amparó ahora va a ganar prácticamente el tribunal colegiado de circuito le manda los ingredientes y la receta al magistrado agrario para que cocine una nueva sentencia y ojo aquí es ahí donde puede venir la instrucción del tribunal colegiado de circuito para que divida una parcela son casos aislados pero son casos reales es decir existen cuando empecé a leer los comentarios incluso en la invitación de hoy en la mañana algunos colegas se adelantaron en afirmar rotundamente no se puede claro que se puede pero no los vengo a confundir vamos analizando esto con el detenimiento que merece cuando un tribunal colegiado si puede ordenarle al tribunal agrario que divida una parcela elegida lo comunal que originalmente en su sentencia el agrario determinó que no era procedente número uno cuando la demanda se presenta durante los primeros 90 días que señala el último párrafo del artículo 61 de la ley agraria ojo aquí colegas para que no se vayan a confundir y los integrantes de ejidos y comunidades en para que nos van a confundir no fue únicamente la asamblea del procede la que asignó delimitó parcelas la asamblea del procede entendamos recordemos que comenzaron prácticamente entre el 93 94 las primeras asambleas a nivel nacional que significan programa de certificación de derechos ejidales y comunales también le llamaron asamblea del ineje porque en aquellos tiempos era la dependencia federal también del ineje quienes auxiliaban con sus planos información cartográfica también les llamaron asamblea de repartición de tierras asambleas de asignación de tierras o asambleas duras porque una vez celebrada pasaron los 90 días es complicado que se modifique y dije complicado no imposible pero recordemos que después del que finaliza el programa del procede vino una según un segundo programa llamado fanar hay por la década del 2010 que se llamó fondo de apoyo para núcleos agrarios sin regularizar y ahí entraron de nuevo las parcelas la zona urbana y el uso común y actualmente al menos hasta antes del de la pandemia del cobit estaba vigente el programa de regularización y registro de datos jurídicos agrarios por sus siglas raja que tiene exactamente la misma función del procede entonces y me he enterado en que de a partir de que ya se levantó lo fuerte la pandemia en algunos ejidos en algunas comunidades a través de la sedatu en coordinación con la propiedad agraria con el ran los notarios y todo el protocolo y la formalidad se han estado llevando a cabo actas de asambleas para asignar principalmente solares pero también en algunos decidieron por fin delimitar su zona parcelada entonces si en esos tiempos un ejidatario está inconforme con la parcela que le asignaron desde luego que puede presentar una demanda de nulidad parcial del acta de asamblea celebrada con el programa raja y si el tribunal determina que no es procedente la división de la parcela que eso implicaría la la modificación de su acta de asamblea entonces se van a la segunda instancia que es el colegiado y de allá si puede venir la orden entonces ahí está el primer supuesto donde desde luego que sí se puede no se casen nada más con la idea de que fue procede y párenle de contar también existió fanar y actualmente existe raja entonces colegas hay que ser más prudente cuando te digan se puede dividir una parcela poner el colegiado a ver platícame tu caso a lo mejor y si recordemos que esas actas de esos programas son pues a través de las asambleas de delimitación destino de asignación de tierras ese es el nombre técnico correcto y por su siglas o crónimo es adat o adate son asambleas pues de formalidades especiales de acuerdo a la ley agrario que tiene como finalidad entre otras la delimitación destino y asignación de tierras incluyendo pues las parcelas ahí es el primer supuesto donde sí se puede segundo ojo aquí también son casos reales cuando la demanda la presenta un posesionario y hay diversos tipos de posesionarios aquí les va el posesionario legalmente reconocido por la asamblea a través precisamente de un acta de asamblea por lo menos por una constancia está el posesionario de una parcela que no está reconocido ni por asamblea ni por el tribunal está el posesionario avecindado es decir que ahí vive en el pueblo pero no ha sido ni reconocido ni como avecindado ni como posesionario a pesar de que tienen posesión una parcela de manera irregular y están también los posesionarios no avecindados es decir el típico que con comprador de una parcela que vive en la ciudad que viene fuera elegido y a través de una persona que contrató como empleado como trabajador como peón está aprovechando la parcela es decir ese posesionario pues nada más el posesionario pero no viven en el pueblo y a veces hasta con el que se la vendió le lo contrata para que cuide las vacas para que cultive etcétera recordemos que en el caso de los posesionarios independientemente si es reconocido si no está reconocido si es avecindado si no se avecindado pero los posesionarios no tienen la obligación ni el derecho de asistir a las asambleas de acuerdo a la ley agraria esa es obligación de los ejidatarios y de los comuneros mujeres y hombres nada más entonces el posesionario por lo tanto como no tiene la obligación de ir a las asambleas puede que no se ha enterado cuando se regularizaron las parcelas puede que su parcela la hayan medido o empalmado o traslapado con la parcela vecina y quiere que se rectifique y se entera tal vez después de los 90 días me he enterado de casos que se enteraron años después los posesionarios de que su parcela la habían incluido con la parcela vecina colindante y demandar la anulidad ha dicho la corte han dicho los tribunales colegiados de circuito entre esas aisladas que a los posesionarios no les cuentan los 90 días del artículo 61 último párrafo por lo mismo que te acabo de explicar ellos no tienen la obligación es más no le dan ni derecho de asistir a la asamblea porque los ejidatarios no tienes nada que hacer aquí aquí nada más tratamos asuntos de los que sí son ejidatarios y ahí está pues el la causa el motivo y algunos posesionarios demandan hasta que ya por fin se les empieza a causar actos de perturbación actos de molestia donde dice el vecino sabes que voy a recorrer el cerco sabes que la tierra que estás ocupando los sectores que son ocupantes parte de mi parcela entonces investiga y se dan cuenta que su parcela la midieron junto o como parte de la parcela vecina claro está tienen la carga de la prueba de demostrar que vienen poseyendo los posesionarios la forma en que adquirieron esa hectárea y que y por qué se den y por qué hasta ahora viene a demandar después de tantos meses o después de años y desde luego que si lo pueden acreditar de manera aislada me ha tocado conocer algunos casos de lo que te planteo y la tercer causa por el cual los colegiados pueden ordenar que se divida una parcela es por la siguiente casos reales también cuando a criterio de los magistrados una vez que debaten ahí en sus sesiones para acordar el sentido de una sentencia de amparo cuando a criterio de los magistrados determinan que si es procedente rectificar corregir pues las medidas de una parcela que inevitablemente eso implica ya una división por ejemplo casos reales cuando una parcela quedó físicamente y de acuerdo a su certificado más bien de acuerdo a su certificado quedó abarcando zona urbana quedó abarcando la parcela escolar quedó abarcando la iglesia del pueblo quedó abarcando caminos carreteras brechas callejones entonces los del colegiado sopesan ponen en la balanza de la justicia de la legalidad valoran cuál es el interés que debe predominar o se van a inclinar el colegiado hacia el interés colectivo hacia el interés común hacia el interés social o hacia el interés individual para determinar si van a declarar procedente o no la división de una parcela con motivo de una rectificación que dijeran en el rancho pues malamente esa parcela en el certificado aparece que el camino es parte de la parcela que la iglesia es parte de la parcela que el panteón es parte de la parcela que la colonia que la zona de reservada para el crecimiento del pueblo es parte de una parcela es error desde luego que es error desde luego que el ejido tiene la obligación de probar a través del comisariado que ahí se cometió un error y que de no corregirse ese error se causaría un mayor perjuicio si no se determina que se divida esa parcela como justificación de una rectificación causaría un mayor perjuicio a la gran mayoría del poblado recordemos que por cuestiones de derechos humanos siempre se le da prioridad al interés público al interés social al interés colectivo al interés de la mayoría pues entonces pónganse listos colegas están diciendo que no se puede yo estoy llevando algunos casos como que de este último también donde la parcela la midieron mal en el papel en el plano ¿por qué? pues por el error humano los ingenieros topógrafos que fueron a tomar las coordenadas con sus aparatos de GPS tecnología satelital y de última generación también son personas como tú y como yo así como tú te equivocas al redactar una demanda pones un nombre que no va un párrafo que ni al caso una fecha que incongruente porque te equivocaste es el momento de redactar así los ingenieros también se equivocaron y pues como son cuestiones de ingenieros fórmulas numéricas y demás pues nada más ellos entienden entre sí y cuando están vaciando esa información a sus sistemas ahí se puede dar el error a veces literalmente basta con que se equivoquen en un dígito en un número en una fracción para que se descomponga el polígono y entonces el polígono puede abarcar más tierra de la que físicamente le corresponde y ahí están los casos pues de que la parcela vecina del poblado de la iglesia de la escuela del panteón la midieron mal y abarcó el panteón ahí hay que corregir ese error humano así planteen en la demanda tal vez el tribunal de grado dice no no te corrijo porque implica dividir la parcela y eso va en contra del principio de la indivisibilidad que es una jurisprudencia firme es cierto pero aquí no la ando pretendiendo dividir por negocio se trata de corregir un error humano que hasta ahora nos dimos cuenta cuando el dueño de la parcela ahora quiere tumbar la iglesia quiere cobrar por sepultar a los difunditos y pues no se vale que corregir ese error y entonces son los colegiados los que si tienen un enfoque más humanista más práctico de las cosas sopesan que es mejor que es prioritario el interés público el interés individual y es cuando si pueden ordenar y lo hacen que se rectifique una parcela no obstante que eso implique la división de una de la violación al principio de indivisibilidad de la parcela que en el estricto derecho no el principio de divisibilidad de la parcela también hay que conocerlo los invito a que conozcan los antecedentes donde se discutió esa jurisprudencia para que no quieran aplicarla a diestra y siniestra a todos los casos aquí están tres ejemplos donde el principio de la indivisibilidad que son excepción que no encajan en el principio de la indivisibilidad de la parcela así las cosas entonces dejen sus preguntas también dejen sus comentarios dejen sus críticas este espacio es abierto nada más háganos dentro del marco de respeto hay que ponernos a analizar el porqué de las cosas no hay que contestar a la ligera el no se puede aquí están tres casos en donde son reales y donde el colegiado o los colegiados si pueden ordenarle el tribunal que divida una parcela esta es la excepción por regla general no se puede por el motivo de la jurisprudencia que te planteé ya hay algunos videos grabados en este canal de youtube respecto a la indivisibilidad de la parcela también te invito a buscarlos cuando anden buscando un tema agrario escriban en youtube o en google división de parcela Ramón Herrera Chela fraccionamiento de parcela Ramón Herrera Chela y en automático te va a mandar directamente a los videos que traten ese tema y que tu servidor ha tenido la oportunidad de grabar pues para compartir criterios no es que lo que expongo aquí sea lo único válido no pues ni ni los tribunales agrarios tienen uniformados sus criterios ni los magistrados cuando vean los videos cuando lo están debatiendo rápido sale a deducir que cada uno trae su librito y no necesariamente si divido una parcela en Baja California vaya a ocurrir en Oaxaca entonces esa es la importancia de consultar criterios y sobre todo esos criterios adoptarlos adoptarlos al caso en específico al caso en particular al caso circunstancial y eso ya aplica pues de que si una parcela finalmente va a poder ser dividida por lo menos del colegiado o no nos vemos en el siguiente video de la serie o no